Y nada, el maringue cuyenta Ay, yo la culo a calentón Yo la cunca, o caca, su bañal Cállate, su bañal Cállate, su bañal Cállate, su bañal Y yo día, semana, mamá, ni un barril Y julia, si mwana, mamá, ni un barril Y julia, si mwana, mamá, ni un barril Y julia, si mwana, mamá, ni un barril Mina ni maringa, yiku yenta Ashibongo, nuakachome Mina ni maringa, yiku yenta Ashibongo, nuakachome Nani kutwile, wana jati ngomani, tunkwa tipa Kutiba, Mr. Julius Jalelimo, gobi, nasosu La bla bla, gasosu Ima rnga, yiku yenta La bla bla, untuwa gane Ambali, tingongo, yiku yenta Kutwile, maiti olabilir Kutwile, vangumali y Europa Mina, la lato wa bie ti Fambalo, jini vashiku Ashibongo, nishu yiku, mashuwa Ashoso, gale, yuamali No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.